hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de youtube bueno les traigo como se jugará la jornada 7 de la grita méxico por turno 21 liga de expansión bb ovea bueno iniciamos con el partido entre el conjunto de mineros y el corre caminos a las 5 de la tarde y este partido lo pueden afrontar por fox sports el siguiente partido es el partido entre el conjunto de rayados y el tampico y este partido se jugará a las 7 de la noche y este partido lo pueden afrontar por fox sports el siguiente partido se parte entre el conjunto de cancún y yucatán a las 9 de la noche y este partido lo pueden afrontar por fox sports pasamos al día miércoles y el de mejor está cuando tres encuentros el primer partido que arrancaría es el partido entre conjunto de tlaxcala y el tapatío a las 5 de la tarde y este partido lo pueden afrontar por y es bien el siguiente partido ser potente conjunto del pumas tabasco y atlante a las 7 de la noche y este partido lo pueden afrontar por y es bien el siguiente partido ser parte entre conjunto del dorados y el alebrejas a las 9 de la noche y este partido lo pueden afrontar por y es bien pasamos al día jueves y el de jueves estará jugando un encuentro y ser parte entre conjunto el tepatitlán y el el celaya a las 5 de la tarde y este partido lo pueden afrontar por tu dn el último partido que cerraría la jornada 7 ser parte entre conjunto del atlético morelia y el cimarrones a las 12 de la tarde y este partido lo pueden afrontar por tu dn bueno amigos así cerraría la jornada 7 de la liga de expansión bbva grita méxico en esta jornada descansaría la udg y bueno amigos sin más por el momento yo me despido eso sería todo y suscríbanse al canal